Gracias, buenas tardes. Y la entrada de este negocio se convirtió en el lecho de muerte de la persona que fue brutalmente acribillada por unos pandilleros. Varios disparos irrumpieron la pacífica noche de este convulsionado barrio ubicado en Lidl, Arminia. Las balas impactaron el cuerpo de un hombre hispano que esperaba el autobús al lado de su enamorada. Cuando venimos a preguntarle al policía y todo, de que habían matado a alguien ahí en la parada del bus, y que los balazos llegaron hasta ahí al restaurante. Las balas quebraron los vidrios de los negocios aledaños al cruce de la avenida Santa Mónica y la calle Edgemont. Afortunadamente no había nadie trabajando, porque imagínense uno trabajando y de repente que pase algo así. Uno no se lo espera. Tampoco se lo esperaban las víctimas. Minutos antes de la balacera, la pareja respondió a las provocaciones de dos pandilleros que les tiraron barrio. Quiere decir, gestos y signos de pandillas con las manos. En esta área siempre hay un poquito de vándalos que andan haciendo graffiti. El hombre y su prometida al escuchar los disparos, corrieron despavoridos, cruzaron la pista para refugiarse en este negocio de donas. Pero una de las balas ya se encontraba alojada en el cuerpo del joven, provocándole una muerte sangrienta. Recé por él, dijo la dueña del negocio, quien hizo la llamada al 911 y presenció la agonía del joven herido. Afortunadamente la joven resultó ilesa del ataque. Ahora, con la descripción de los sujetos, que son hispanos y fuertemente armados, la policía ha emprendido una cacería. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!